Beatriz Mójica, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, dio a conocer que la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca interpuso una querella ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en la que denunció que el Partido Revolucionario Institucional realizará la compra de votos el próximo domingo mismos, que serán conseguidos por más de 3.000 personas, los cuales denominó mapaches electorales. Presentó una lista en la cual figuran funcionarios del Infonavit, entre otras dependencias, las cuales no quiso mencionar. La secretaria general del PRD dijo que el Partido Revolucionario Institucional pagará más de 20.000 pesos a cada uno de los gestores del voto, por lo que pidió a la FEPADE que, aunado a este delito electoral, sancione al Partido Revolucionario Institucional por sobrepasar el tope de gastos de campaña, el cual es de 68 millones de pesos. Respecto a cómo obtuvieron esta lista sin dar nombres, dijo que les fue otorgada por integrantes de la estructura PRIista. La denuncia específica tiene que ver con que se localizó con una persona en la calle y esta lista fue corroborada por personas inconformes del PRI que nos la hicieron llegar. Jorge Calvo Cruz, Alejandro Baro González y Guillermo del Pozo. Acompañado de esa lista están 3.000, no más de 3.000 nombres aquí, que serán puestos a su disposición de la prensa en unos minutos de manera pública y que lo que esperamos es que las autoridades investiguen a profundidad y le den resultados al pueblo de Oaxaca. La perredista pidió a la FEPADE acuda a las viviendas de las personas que aparecen en la lista y evita la compra de votos, asimismo que sancione a los responsables. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.